Si has mostrado un respiro, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás. ¿Dónde estás? ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún. Diciembre ya llegó. Estás aquí, yo te esperaré hasta el fin. En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte.